Hola, mi nombre es Chris Palas y estoy hablando urbano. Luchador, trabajador y... creativo. Bueno, yo era futbolista antes de nene y me lesioné la rodilla y no se dieron las cosas con el futbol y Dios tiene un plan para todo el mundo siempre. Estoy acá en este camino de la música ahora. Yo no le tengo miedo a ninguna pista, a ningún flow. Yo tiro lo que sea. Yo soy un guerrillero. Yo tengo mucha hambre. Y... yo soy alguien que... si las cosas no salen como yo quiero, pues vamos a seguir dándole hasta que salgan como yo quiera. Gatas. Hay un montón de gautas. Me... en la disco. Ella quiere ser el de esta en la paca. Va a botar el like. Siente el pico. El año pasado en diciembre fue que... yo conocí a... a Raúl Alejandro. Yo estoy firmado debajo de él. Y... eso me cambió la vida a mí. Y le doy gracias a Dios que todo eso sucedió con él. Porque es una persona... súper humilde. Súper cariñosa. Y... gracias a él estoy... acá. Por amar a Ciegas. De Arcángel. Salgo para la calle. Gatas. A punto 40 y 214. En la cama de Nicky Young Yankee. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire. Quiero verte tu tono como quiera. Yo quiero tener un par de negocios míos. Ayudar a chavaquitos también. Que... que... tienen ganas de meterle a esto. Tener una familia. Estar establecido. Tranquilo. A los 60 años, sí.